¿Qué tal mis amigos? Soy tu amigo Fabián de FM Electronics y el día de hoy tengo aquí esta bocina de la marca RCF modelo 8008 es un bajo doble de 18 pulgadas de 4400 watts y el día de hoy vamos a hacer una prueba de sonido y el día de hoy y el día de hoy